Ya nunca hay nieve en Navidad. Sí. ¡Vamos por papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papi! ¡Papá, vamos! ¡Hay que decorar el árbol! ¡Traigan las cajas del ático! ¡Ya voy! ¡Rápido! ¡El árbol está en camino! El Eljo Adornos capirinos, bien. ¡No, no! ¡Nos hay que decorar el árbol! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Papá! ¡No, no! Papá, trajimos ponche de huevo Sígueme allá abajo Ok, miren esto, gracias Versión TX-180, creo que este es el bueno Bien, la seguridad es primero Sí Crucen los dedos ¡Sí! ¡Ya funcionó esta vez! ¡Bravo, papá! Este pequeño chip genera suficiente electricidad para toda la casa Papá, es impresionante Pero tenemos que decorar la casa antes de que llegue la abuela Sí, bien, vayan abajo y empiecen, los alcanzaré pronto Los dientes, por favor, gracias Podría invertir en eso ¿Ah, sí? Sería fantástico Sí, uno nunca sabe Sería una gran idea ¡Eric! ¿Es tú? Amigo No vas a creer esto El TX-180 funciona perfecto Tengo el futuro de la energía renovable en la mano Sabía que lo lograrías ¿Alguna vez te perdí la fe? Bueno, tu inversión lo hizo posible, Stu Escucha, deberías verlo ¿Puedo verte en algún lado? Estoy seguro de que es asombroso Pero no podemos ir a la oficina de patentes hasta después de las fiestas Guárdalo en un lugar seguro, lo veremos después ¿Tú escuchaste lo que dije? Esto cambiará todo Es la víspera de Navidad ¡Santa viene en camino! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Bien, ya podemos empezar la fiesta. Somos un desastre, ¿no? Extraño, mamá. Lo sé, cariño. Yo también la extraño. Bueno, haremos el esfuerzo de tener una buena Navidad este año. Papá, ayúdame con esto. Sí. ¿Qué? ¿Qué es esto, papá? Oh, guau. No había visto esto en años. Esto es... Es mi elfo de cuando era niño. Era mi favorito. ¿Tu juguete favorito era un muñeco? Sí. Oh, papá. Esa señora Amy de la carnicería llamó. Algo sobre... un jamón. Sí, el jamón. ¡Uh, el jamón! ¡Llegó la abuela! ¡Feliz Navidad, abuela! Oh, cariño, aquí están mis nietos favoritos. Yo cargo esto. Pero sin espiar, sin agitarlos. Hola, mamá. Feliz Navidad. ¿A dónde vas? Con tanta prisa. Tengo algo que hacer. ¿Puedes quedarte con ellos? Creo que puedo con ellos. Pude contigo. No puede ser peor. Niños, la abuela está a cargo. Regresaré pronto y adornaremos el árbol. Adiós, hijo. ¿Podrías meter esto, por favor? Yo meteré el auto a la coche. Sí. Déjame ayudarte. Ay, gracias, hijo. Te lo agradezco. Aquí está tu pasto, mi abuela. Gracias, cariño. Gracias. Oh, por Dios. Polen and Will, floristas. Oh, qué hermoso árbol. Papá estaba ocupado, así que no hemos terminado de decorarlo. Bueno, entonces sigamos con eso. Pueden sacar eso de la bolsa. Este es para mí. Ajá, pero no pueden abrirlos hasta mañana. ¿Podemos abrir uno hoy? Tengo uno. Solo uno que podemos abrir ahora. Bien, bien, bien. La abuela hizo su famoso pastel de frutas. Guau, abuela. Excelente. Deberíamos guardarlo para una ocasión especial. Pero es Navidad. Una gran ocasión especial como mi cumpleaños. ¿En agosto? ¿En agosto? ¿En agosto? Exacto. Veamos aquí. Reportando en vivo desde el centro de la ciudad. Donde la alegría es muy abundante. Esperen. Reporte especial. ¿Qué? ¿Escuchaste lo que yo? La estación de rastreo de la Fuerza Aérea en Kenosha, Wisconsin, reporta un extraño objeto en el cielo. Sí, es increíble. Me informan que este objeto viene desde el polo norte. ¡Vale, la alegría es muy abundante! ¡Vale, la alegría es muy alta! ¡Vale, la alegría y la alegría! Hola. Eric. Hola. Hola. Perdona la tardanza, he estado muy ocupado. No hay problema. Así son estas fechas. Gracias. Aquí tengo tu orden. ¿Cómo estás? Excelente, sí. ¿Cómo está todo? Bien, sí. ¿Y tus hijos? Ah, ellos, muy bien, sí. Bueno, ya sabes, esta época del año es un poco difícil. Sí, claro. Es entendible. Sí. La decoración se ve increíble. Realmente les quedó magnífica la tienda. Todo lo hizo ella. Gracias. Gracias. ¡Feliz Navidad, Amy! ¡Feliz Navidad! A ti y a los tuyos. Gracias. ¿Está bien el jamón? Oh, sí, está... sí. Mira, yo sé que es la víspera de Navidad y probablemente tengas planes con tu familia o... De hecho, no. Ah, bueno, ah, si quieres, podrías venir con nosotros. Será solo la cena de Navidad con la familia, ya sabes, los niños y mi madre, que puede ser difícil a veces, pero tal vez... Me encantaría. Ah, pues cenaremos jamón este año en lugar de pavo. Lo sé bien. Claro. Excepto que estará abierto hasta muy tarde. Ah, bueno, no hay problema. Vaya, podrías... Realmente me encantaría. Bueno, podrías ir cuando puedas. Digo, la puerta está abierta, ¿sabes? Estaremos... estaremos despiertos, estaremos decorando el árbol y haciendo galletas y... ya sabes, Navidad. ¡Qué lindo de tu parte! ¡Feliz Navidad! Sí, ah, feliz Navidad. Ah, señor Glabenstein, tendré el pavo del señor Pecorini en un minuto. Ve. Pero no hay nadie más. ¡Feliz Navidad! Ahora vete. Podría cambiar de opinión. ¡Uy! ¡Feliz Hanukkah, señor Glabenstein! ¡Ya, ya, ya, ya! Hanukkah, ya pasó. ¡Ve! ¡Ve! Disculpe, profesor Jarpier. ¿Abuela? ¡Abuela! ¿Y papá? Estoy segura de que... está buscando regalos para una niñita y un niñito muy buenos. Seguro que sigue en la carnicería. ¿Qué? Le gusta la carnicera. ¿El señor Glabenstein? No. La mujer carnicera. Se llama Amy. ¡Oh! ¿En serio? Dijo que regresaría a terminar de decorar el árbol. Y hacer galletas. Pero yo ya les hice galletas. Oh, ya son las ocho. Hora de dormir. ¿En serio? Papá siempre nos deja... ¡No! Sin contestarme, jovencito. Lleven los platos a la cocina. Lávense los dientes. O Santa Claus no vendrá. Se apaga la luz en cinco minutos. ¡Marchen! Esto apesta. Mmosla. Más resprio. ¡Más resprio! Más resprio. ¡Más resprio! ¿Por qué la carita triste, cariño? Esta es la peor Navidad, la verdad. No lo creo. ¿Por qué papá odia la Navidad? Corazón, no la odia. Es solo... Esta época trae muchos recuerdos muy amargos. Para mí igual. Por supuesto. ¿Sabías que esto perteneció a tu bisabuelo? Luego fue heredado hasta que tu padre lo tuvo. Y ahora es tu turno. Casey, yo sé que extrañas a tu mamá. Todos la extrañamos. Es como con el abuelo. Ya nunca, nunca volverá. Lo sé. En algún momento, todos, hasta tu padre, tienen que superarlo. Pero nunca va a olvidar a tu madre. Eric siempre creyó que cuando las cosas se volvían difíciles, le pedías un deseo a este amiguito. Y a veces, un elfo de verdad vendría a ayudarte. Suena poco realista. Bueno, la Navidad se trata de la esperanza, de deseos que se hacen realidad. Nunca se sabe. Deseo que seamos una familia feliz. Eso es lo único que quiero de Navidad. Buenas noches, cariño. Buenas noches. Dulces sueños. Dulces sueños. ¡Papá! ¡Dicos ellos! ¿Qué vídeos? ¡Nos! ¡Nos! ¡Vaya, vaya! A ver, ¿qué tenemos aquí? La familia Harper, ¿correcto? Sí, señor. ¿Señor Gloss? Deseo especial. ¡Regreso! ¡Lo tengo! ¿Puedes creer que después de tantos años, finalmente me toca trabajar en el trineo y mi trabajo es recoger estiércol? No lo sé, he estado pensando, ¿valdrá la pena todo esto? Tenemos al mejor jefe del mundo, fabricamos juguetes, llevamos alegría a los niños del mundo. ¿Qué no te gusta? Hace mucho tiempo podías darle a un niño una rama y un montón de lodo. Ahora hay que darles un aparato u otro y todo debe ser costoso. Esto está fuera de control. Ya no es divertido. Mira, eres un elfo. Siempre has sido un elfo. Y es lo que siempre serás. El pequeño ayudante de santa. Sigo pensando que debe haber algo más para mí. ¿Qué? ¡No! Pequeño verde a gran rojo, nos estamos atrasando. Lo necesitamos de vuelta en la cabina. Entendido. ¿Y bien? Nada. Así que no tienes el chip contigo. ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Hastíbalé de signos o si no sufrirás las consecuencias, Bonami! ¡Habla! Tal vez deberías quitarle la cinta de la boca. No me digas cómo hacer mi trabajo. ¡Quítasela de la boca! ¿Y bien? Yo lo envié por correo antes de ir de compras. ¡Vamos! Te hemos estado siguiendo desde que saliste de tu casa. No enviaste nada. Nos vas a decir exactamente dónde escondiste el chip en este momento. Oye, Santa. Estaba pensando, ¿qué tal un pequeño aumento? ¡Ho! 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 ¡Santa! ¿Qué hay de mí? ¡Ja! ¿Qué fue eso? ¡Shh! Señores, esta será una simple operación de entrada y salida. Tengo un sistema de seguridad de primera. Es como Fort Knox. Nunca podrán entrar. ¡Ya lo veremos! ¡Esperen! ¡Hay alguien cuidando la puerta! ¿Qué? ¿Quién es ese? Es mi guardia privado. ¡Por Dios! Miren, solo es un niño pidiendo caramelos. ¿Qué? Está disfrazado como duende. Sí, está. Esperen. No es noche de brujas. ¡Silencio! Pero... ¡Que se callen todos! No es un duende. Eso, amigos. Es un trol. ¿Trol? ¿Trol? ¿Qué hace un trol cuidando tu casa en víspera de Navidad? Es mi trol guardián. ¿Trol guardián? ¿Trol guardián? ¿Trol guardián? ¿Qué es eso? Eso cambia todo. ¿Cuál es el problema? No me asusta un troll. ¡Pues debería! Alemania. 1975. Yo dirigí a un grupo de fuerzas especiales de la marina en una misión a Alemania Oriental. Cuando llegamos a un río cerca de... ...Muntenberg. Ocho hombres cruzamos el puente. Solo uno volvió. ¿Cuál de todos? ¿De verdad un troll? ¿Ocho marinos? ¿Qué hacían los otros siete hombres cuando se los estaban teniendo? ¡Detente, por favor! Debemos reagruparnos y... ...volver a planear todo esto. ¡Sácanos de aquí! Necesitamos un escondite. ¡No, ahí hay un viejo granero. A la izquierda! ¡A 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 la izquierda! ¡Vamos! ¡Ya estamos fuera de camino! ¡Ospego, si tú estás produciendo! ¡A la izquierda! ¡Idiota! ¡A la izquierda! Papá, Ryan, Casey y... ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ah! ¡Niños! ¡Hola! Mi nombre es Casey. ¡Oh, por Dios! ¿Quién te dejó salir de la fábrica de chocolate? Yo no soy un umpa-loompa. Entonces eres amigo de Frodo. No soy un hobbit. ¡Ryan es un elfo! ¡Qué raro! Ustedes dos son unos maleducados. Así los llama Santa. ¡Claro que no! Espera, ¿qué estás haciendo aquí? Tendrías que estar en el Polo Norte haciendo juguetes. Hubo una confusión. ¿Ven este transmisor de emergencia? Santa volverá y me recogerá pronto. Así que a la cama. Y cuando despierten en la mañana, no recordarán nada de lo que pasó. ¿Hay algún muérdago en la casa? Papá ya no lo compra, no desde que mamá... No te preocupes, nadie tratará de besar a alguien como tú. Yo me largo. Olviden esto, ¿eh? Sí, sí, nunca estuve aquí. ¡Espera! ¡Atrapea a ese bicho! ¡Abuela! Bien. Ya estamos a salvo. Miren, sí, sí, sí. Si es dinero lo que quieren, puedo... Puedo llevarlos a un cajero automático ahora mismo. ¿Crees que somos estúpidos? Sabemos que el chip vale millones. Escuchen, tengo niños en esa casa. Ellos no tienen por qué... Oye, silencio. No quiero escuchar una palabra más de ti o voy a... Escuchen. Este es el clan. Big Bucket. Cortarás todas las líneas telefónicas y torres de celular en este camino. ¿Qué? Pasamos una pequeña tienda en el camino. Hace unos kilómetros. Mickey si pudiera... ...comprar algunos servicios. No, no, no. Solo hay un artículo que debes comprar. Una lata... ...de esto. Repelente para trolls. Exacto. ¿Quieres el normal o extra fuerte? ¿Con o sin aroma? Extra fuerte. ¡Apresúrate! ¡No se acerquen a mi casa! ¿O qué? Nos desharemos de ese troll. Y obtendremos ese chip. Ah, Mickey. No necesitamos esperar a Big Bucket. ¿De qué hablas? Lo reorientar creando un engaño y aparentándose de un... ...común electricista. Espera, espera. Nadie va a creer que hay un electricista francés por aquí. Pero no te das cuenta, mi querido gran jefe... ...que soy... ...un mundialmente reconocido... ...maestro... ...del disfraz. ¡Pf! ¡Pf! ¿Tú fuiste quien me pegó? Haz otra vez lo de la burbuja. Voy por mi cámara. Tendremos millones de vistas. No, Ryan. Es como Santa Claus. Nadie debe verlo. Es especial. Solo nosotros. ¿Cierto? Sí. Yo deseé que viniera a ayudarnos. Oye, ¿qué fue lo que dijiste? Le pedí un deseo a este muñeco, como dijo la abuela. No es impresionante. Déjame verlo. Sí, lo hice yo mismo. Tú debes ser un elfo muy viejo. Gracias, Santa. Bien, esto es así. El niño pide un deseo al muñeco. Juguetes, dinero en billetes pequeños, lo que sea. El elfo debe cumplirle el deseo antes de que Santa regrese por él al amanecer. ¿Qué fue lo que deseaste? Pedí que nuestra familia fuera feliz otra vez. Eso es un poco vago. Y que mi papá volviera a casa. ¿Puedo hacer que eso pase? Tenía que haber vuelto hace más de dos horas. ¿A dónde fue? Fue a la ciudad a ver a una mujer y no ha vuelto. Ah, una mujer, ¿eh? Así que si traigo a tu papá, estamos a mano. Yo lo supongo. Trato hecho. ¿Lo ven? Así soy yo. ¿Papá olvidó su llave? Los padres siempre vuelven a casa. Ah, eres tú. ¡Feliz Navidad! James Harper, abre la puerta en este momento. Dios mío, lo siento tanto. ¿Quién eres? La carnicera. Amy. Ah, la amiga de Eric. Hola. ¿Quieres pasar? Gracias. Entra. Lo siento, la juguetería estaba cerrada. Traje carnes frías. Gracias. No es papá. Es la carnicera. Rápido, escóndete arriba. Espero no molestar. Eric, tu papá me invitó. Papá, no. Ah, no. No se ha vestido todavía. Soy la abuela Harper. Ryan, toma su abrigo, cariño. Por favor. Gracias. Oh, ese tonto gato. Siempre haciendo desastres. Shh. Quédate aquí. Has ruido como si fueras papá. Oye, eso no es parte del trato. Solo hazlo. Estoy a cargo de ti. Él siempre canta en el baño. ¡No sé cantar! ¡Canta! ¡Ay! ¿Te gusta el ponche de huevo, querida? Sí, sí. Sí me gusta. Ryan, hazle un lugar a Amy cerca de la chimenea. Todo se ve tan navideño. ¡Hola! ¡Ay! 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 Papá no sabe cantar muy bien. ¿Una galleta? ¡Gracias! Me dijo que tenía poncha de huevo Por supuesto, querida Aquí tienes, querida Hice el ponche de huevos de pavo y suero de leche Espero que te guste Tómalo Ay, yo lo siento ¿Estaba agrio? No, está bien Solo se fue para el lado equivocado ¿Y no? Sobre Horse Open Slave ¡Gracias! Buenas noches ¿Sabe que tiene un faro fundido? No, señor Me temo que tendré que llevarlo a la estación ¡Diablos! Deberías ver tu cara Te engañé, fue un gran chiste ¿Qué, qué? Me engañó Hoy es víspera de Navidad Sí, que lo es Que tengas una buena noche Claro Pero arréglese faro Así lo haré Oye, un minuto ¿Qué es todo eso? Ah, sí Bueno, yo Está bien, seré honesto con usted, sí No regresaré a la cárcel No fui a ver a mi supervisor de libertad Estoy conviviendo con criminales La camioneta es robada Todas estas cosas también Y secuestramos a un científico Para robar su invento Y venderlo por mucho dinero He estado manejando Cortando líneas telefónicas Y tirando torres de celular Tenemos a un hombre amarrado En un granero Al científico Amarrado en el granero Podría llevarlo ahí Podemos rescatarlo Y seremos héroes ¿Es la venganza? Me engañaste Eres bueno ¿También tienen al Jimmy Hoppe en el granero? Sí, ahí está también Claro, sí Así te creo todo Muy bien, grandulón Entregue esas flores ¡Feliz Navidad! Y feliz año Para usted Tonto ¿Qué desea? Ah, hola, madame Mi nombre es Frank El señor Haber me pidió que viniera a revisar la instalación en su laboratorio Ah, pero... Después de eso, miré al pueblo con mis cachorros a cazar sarigüeyas, beber agua ardiente en mi gran camioneta, con grandes neumáticos ¿Qué tal? ¿Esta noche? ¿Esta noche? ¿Esta noche? Es... Ya es muy noche ¿Dónde está Eric? Ah, está... Un poco atado Pero no se preocupe Insistió en que lo resolviera esta noche para que su casa no se incendie y arruine su Navidad Se lo advertí Le dije que era peligroso hacer sus experimentos ahí arriba No se preocupe, madame Me recargo de todo Ah, bueno, seguramente sabe dónde es Claro Ya sé Dónde es ¿Quién era, abuela? El electricista Vino a arreglar algo de laboratorio de tu padre ¿En víspera de Navidad? Ah, estoy segura de que cobrará muy caro Vino a arreglar algo entre nuestros amigos ¡Aren dinam a las y redes sociales ¿ste depende failure? Agua Ah, ¿qué por qué? Cabe por que tu padre No獣 Video al canal ¡Gracias! ¿Qué clase de electricista es? ¿Eddie? ¿Escucharon eso? ¿Qué? ¿Qué? Sé que estás ahí, pequeño Chip. Puedo... olerte. Cueles bien. Tal vez... Cuando te encuentre, te utilizaré... solo para mí. Oh, sí. Seguramente está aquí. ¿Eric? ¡Soy Amy! ¡Eric! ¡Eric! Creo que algo pasa allá arriba. Creo que deberías... ¿Qué está sucediendo en esta casa? Es un troll. ¿Quién eres tú? ¿Y qué estás haciendo aquí? Espera. No eres un troll. Eres un duende. Mi primer deseo... ¿Dónde está el chip? ¡No lo sé! ¡Quítate! Tú no eres electricista. ¿Y tú quién eres? ¡Te tengo! ¡No! ¿Qué sucede? ¡Es un duende! ¡Lo vi! ¡Te digo! ¡Es un duende! ¡Te lo juro! ¡Lo vi! No tan rápido. Tú debes ser la carnicera. ¡Atrapé a uno de ellos! ¡Llamen a la policía! ¡Niños! ¡Está con nosotros! ¡Es nuestro amigo! ¡Atrapaste al equivocado! ¡Es lo que estoy tratando de decirle! ¿Qué quieren decir? Parece que escapó de un desfile de Navidad. ¡Es un elfo! ¡Un elfo de verdad! ¡Muéstrale amigo! ¡Haz algo con tu magia! ¿Así que deseaste que un elfo viniera a ayudarte y él apareció? Porque Santa me abandonó. ¡Santa! Y el hombre extraño de allá arriba era… ¡Espera! Ese tipo trató de robarse el invento de papá. ¿Qué invento? Su celda solar TX-180 produce suficiente energía para toda una casa. ¿Entonces tu papá nunca volvió del pueblo? No queríamos que te fueras porque le gustas a papá. ¡Oigan! ¡Esa es la misma camioneta que se llevó al ladrón! ¿Qué? Hay alguien en ese granero. ¿La casa de los Taylor? Ha estado abandonada por años. Llamaré a la policía. No hay servicio. ¿Qué pasa, Amy? Nada, corazón. Tal vez el ladrón sabe dónde está papá. Tal vez lo secuestró. No lo sabemos. Odio aceptarlo. Pero el niño podría tener razón. Sí. Prometiste que traerías a mi papá. Papá nunca volverá a casa. Oye, oye, oye. Tu deseo es mi promesa. Encontraré a tu padre. Iré a ese granero ahora mismo. ¿Solo? Eso es peligroso. ¿Peligro? Es mi segundo nombre. De hecho, es Selmer. Pero no entremos en detalles. No se preocupen. Solo esperen. Voy a investigar el asunto. Querido Santa, esta Navidad quisiera una playa desierta y una bebida tropical con una sombrilla. Pero primero tengo que lidiar con unos idiotas que hicieron llorar a una niñita. ¿Troll? O duende o lo que sea que esté protegiendo tu casa no va a interponerse entre nosotros y nuestro dinero. Ríndete, Mickey. Nunca podrás vencer al troll. ¿Sí? Repelente para trolls. Escucha. Esto será más fácil para ti si me dices ¿Dónde está escondido ese chip de millones? El papá. O vamos a destrozar tu hermosa casa ladrillo por ladrillo con o sin niños. Si te atreves siquiera a tocar a mis hijos te arrepentirás. ¿Qué fue eso? Tenemos una visita. Ven acá, troll. Sal de donde estés. Mi verde amigo Ben. Vamos a hablar. ¿Qué dices, eh? Sal de donde estés, troll. ¡Ahí está! ¡Corre la puerta para que te vayas tú! ¡Abre! Den la vuelta o suban, pero encuéntrenlo. Tú... tú eres un... No lo digas. Eres un elfo. Gracias. ¿Qué estás haciendo aquí? Vengo a rescatarte. ¡Ah! Larga historia. Tu hija pidió un deseo a un muñeco de un elfo y... ¿Qué hice? ¡Ah! Lo sabía. Tantos años que pasé creyéndolo y luego... Crecí, supongo, pero tú... Vaya, tú... En verdad existes. Si no te saco de aquí, ninguno de los dos va a existir. ¡Tras él! ¡Lo intenté! No intenté... ¡No! ¡No! ¡Está escapando! ¡No! ¡No! ¡Hoye! ¡Vuelve aquí! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No estamos lidiando con un troll! Ni con un duende. Esto es algo mucho, mucho más... maligno. ¿Como qué? ¿Qué noche es esta? ¿Qué noche? Víspera de Navidad. ¡Sí! ¿Y quién me ayuda con los regalos en el trineo? ¡Ah, claro! ¿Un elf? ¿Elefante? ¡Oh! ¡Orejas puntiagudas! ¡Ayuda a Santa! No, no, no. Creo que estás equivocado, Mickey. Es un elfo de Navidad. ¡Aplastaré a ese enano y a sus orejas como a un insecto! ¡Ah! Eso dice Saoga, pero veamos qué dices. Cuando te esté golpeando con su huesudo codo en un lobo. ¡Esperen, esperen! Tiene razón, ¿saben? Es un elfo de Navidad. Con poderes especiales. Vino a rescatar a mi familia. ¡Espera, amigo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh, no! Tú y tus cuentos no me van a asustar a mí. ¡Vamos a entrar y vamos a tomar ese chip! Nunca podrán con ese elfo. ¿Oh, sí? Sí. ¿Tú crees que no he lidiado con elfos nunca? ¡Bucket, ven! ¡Yampier, vigílalo! ¡Calma! ¡Elfo! ¡Dios mío! ¿Encontraste a Eric? Sí. Los ladrones lo tienen atado a una silla en ese viejo granero. ¿Y está bien? No, porque lo tienen atado los ladrones. ¿Lo dejaste solo ahí? El trato era encontrarlo y lo encontré cumplido tu deseo. Ahora voy a subir al techo a esperar a que vengan por mí. Prometiste que lo traerías de regreso. Yo hago juguetes. Es lo único que sé. Es lo único para lo que soy bueno. ¡Está bien! ¡Vete! Podemos cuidarnos nosotros solos. ¡Sí! No necesitamos desertores aquí. ¡Hice todo lo que pude! ¡Es todo! Tenemos que rescatar a papá de algún modo. El super elfo puede ayudarnos. Yo sé que puede. ¿Cómo lo llamaste? Super elfo. Como Superman o el Hombre Araña. Es como un superhéroe con poderes especiales. Pero no sabe cómo usarlos. Si pudiéramos encontrar la manera de que el super elfo creyera en sí mismo, podría ver su verdadero potencial. ¿Un disfraz? ¿Qué dices, Casey? Hagamos un disfraz para el super elfo. ¡No! 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 Me gusta. ¡Bien! ¡Miren! ¿Qué tal esto? ¡Sí! ¡No! 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 Seguya llegará. Está muy ocupado. ¿Qué es eso? Casey y Ryan creen que eres un superhéroe. Pensamos que si tuvieras un disfraz, tal vez… Oye… ¿Acaso parezco un superhéroe? Ah, bueno, ningún superhéroe parece un superhéroe hasta que descubren sus verdaderos poderes. He fabricado juguetes por años. Siempre listos para Navidad, preguntándome todo el tiempo cómo sería estar aquí en el mundo de los niños. Y ahora sé. ¿Qué parece que todos están locos? Y tú tienes una pésima actitud. Ahora escúchame. Tú eres un super elfo. Al menos para Ryan y Casey. Esos dos niños han perdido lo más importante que los niños podrían perder. A su mamá. Y su papá ha hecho un gran esfuerzo por tener todo bajo control. ¿Tienes idea lo difícil que ha sido todo para ellos? Y si solo vas a aprender una cosa de cómo funciona nuestro mundo, entiende bien esto. No todo es sobre ti. La Navidad se trata de dar, de traer alegría a la vida de otros. Y quizá, si lo intentaras una vez, te darías cuenta de que te puede hacer sentir bien. Tienen sus fortalezas. Los Elfos de Navidad también tienen sus debilidades. Superman tiene su kriptonita. Y los Elfos de Navidad tienen... el... muérdago. tráeme eso. ¿Por qué yo? Porque yo lo digo. Yo soy el jefe. Y Jean-Pierre vigila al prisionero. Exacto. ¿Cómo va todo? Bien. ¡Deberías estar vigilándolo! ¡Te dije que te quedaras! Mickey. Creo que el científico se escapó. ¡Está bien! ¡Está bien! Es un momento de apresurar esto. No se mueve. ¿Se habrá congelado? Creo que solo está deprimido por ser un cobarde. ¡Ryan! ¡Kasey! ¿Dónde están? ¿Papá? ¡Papá! ¡Qué groso me da verlos! ¿Te salvó el supereldo? Bueno, casi. ¿Pero cómo llegó aquí? Yo pedí que viniera a ayudarnos. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Dónde está la abuela? ¡Vaya! ¡Vaya! Más vale tarde que nunca. Estaba muy preocupada. Bien. ¿Pudiste venir? Tomamos ponche de huevo. Eric. ¿Ya se fueron esos hombres? Bien. Todos a la cocina de inmediato. ¡Por favor! ¡Vamos! ¡P comenta! ¡Cuidруг! ¡Ya viene la pelea! ¡Ryan! ¡Ve con tu hermana allá abajo y cierren la puerta! ¡Papá, no me ayudaste! ¡Casey, necesitamos municiones! Mamá, si no puedo decirlo más tarde, quiero que sepas que eres la madre más especial en todo el mundo. Y te quiero con todo mi corazón. Eric, eso es maravilloso. Pero tenemos que prepararnos para vencer a esos payasos. ¡Cierto! ¡Yo cuidaré a los niños! ¡Nadie podrá conmigo! ¡Qué gran cena de Navidad! Solo me da gusto que estés bien, Eric. Me da gusto que hayas venido. ¡Claro! Gracias por proteger a Ryan y a Casey. Son lindos niños. Debemos asegurar las puertas. ¿Pero qué? ¡Ayúdame con el sillón! ¡Ayúdame con el sillón! ¡Ayúdame con el sillón! ¡Dénganse! Bien, ¿cerradas las ventanas? Listo ¿Cerradas las puertas? Listo ¿Cerradas las puertas? ¿Cerradas las puertas? ¿Cerradas las puertas? ¿Por qué no vuelven al hoyo negro del que salieron? ¿Por qué no tienen nada que hacer aquí? ¿Quién lo dice? ¡Super Elfo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Super Elfo! ¡Déjalo ir, malvado! ¡Uplígueme! ¡No estás lastimado! ¡Mamá, tranquilízate! ¡Silencio! Me traerán un TX-180 ¡Ahora mismo! Eres un maldito y asqueroso ser humano ¡Oh, tú eres mi tipo! ¡No tienen derecho a llevarse el invento de papá! ¡Tienes razón! ¡Pero aún así lo haremos! ¡Porque somos grandes y fuertes! ¡Y tú eres pequeño y débil! ¡Suficiente! ¡Está bien! ¡Déjelo ir! ¡Les daremos lo que buscan! ¡Casey! ¡Dame el muñeco del Elfo! ¡El muñeco! ¡Oh, sí! ¡Sí, ámbola! ¡Vean esto! ¡Aquí está! ¡Vámonos de aquí! ¡No, Ryan! ¡No! ¡No, Ryan! ¡Suéltalo! ¡Sigue, hijo! ¡Bésense! ¡Bajo el muérdago! ¡Revertirá la energía negativa! ¡Está funcionando! ¡Sigan besándose! ¡No soy un hobbit! ¡Tampoco soy un duende! ¡Ni un troll! ¡Ni un enano! ¡Ni nada de eso! ¡Yo... ¡Soy... ¡Súper Elfo! ¡Vamos, Súper Elfo! ¡No! ¡Súper Elfo! ¡Súper Elfo! ¡Súper Elfo! ¡Ayúper Elfo! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. No me importa si son de Marte. Respetarán los límites de velocidad en mi pueblo. ¿Qué demonios fue esa cosa? ¿Una estrella? ¿Un helicóptero? ¡No! ¡Es super elfo! ¡Sería un helico arrochado! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mamá! 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 ¡Elfo! ¡Fuera de mi camino! Tienen algo que no les pertenece. ¡Mamá! 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 ¡No! ¡Tú hiciste esto! ¡No dejes que se escape de nuevo, idiota! ¡No me iré sin ese chip! ¿Me oíste? Está allá arriba. ¡Buckett! Vigila la puerta. ¿Y tú? ¿Y los niños? ¡Ryan! ¡Kasey! ¿A dónde están? ¡Vamos, deprisa! ¡Oye! 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 ¡Escucha! ¿Por qué no sales? Es un momento, y podemos hablarlo de hombre a... elfo. ¡Niños! ¡Los tengo! ¡Aléjate de esos niños! Estoy seguro de que podemos... llegar a algún acuerdo. ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Estás bien? Estoy bien. ¡Y aquí viene la caballería! Solo... ¡Ven aquí! ¡Ah! Alguien ya debería estar en la cama. ¡Súper elfo! ¡Oh! ¡Au! ¡Oigan! ¡Ayúdenme! Son los niños traviesos ¿Alguna vez te viste al espejo, Francesito? ¡Pártelo! ¡Solo son niños! ¡Caballeros! ¿Los acompaño a la puerta? Ahí estás Voy a quitarte esa alegría en la pinceña de la cara ¡Pssst! ¡Papá! ¡Pssst! ¡Elfo! ¡Un pastel de frutas! Eso es todo lo que tienes, elfo ¿No? ¿Qué? ¡No! ¡Esto no ha terminado! ¡Me vengaré por esto! ¡Yo voy a... ¡No irás a ningún lado! ¡Niño malcriado y maleducado! Señora, ya lo tengo. ¡Aléjenla de mí! Parece que tendrán que dar muchas explicaciones. ¡Levántense! ¡No! ¿Qué pasó con el chip de papá? Disculpen mis modales, pero... ¡Gracias! ¿Vendrá Santa a recogerte? ¿Nos vas a dejar? Me temo que debo hacerlo. ¡No! 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 Esto es difícil para mí también. ¡No! Tú y tu hermano son los mejores amigos que un elfo podría tener. Tuvieron fe en mí. Y me hicieron ver lo que soy en realidad. ¡Soy super elfo! ¡Puedes vivir con nosotros y combatir el crimen! Casey, mi verdadero hogar es el Polo Norte. Haciendo juguetes y llevando alegría a todo el mundo. Santa cuenta conmigo. Pero si alguna vez necesitan mi ayuda, pidan un deseo. Y aquí estaré. Te quiero, super elfo. Yo también te quiero. Nunca me dieron ningún juguete cuando era niño. ¡Cada Navidad! ¡Nada! ¡A mí tampoco! Lo único que yo recibí fue un pequeño auto de carregas. ¡Pero le faltaba una abuela! Papá, ¿a dónde van? Irán a la cárcel. ¿En Navidad? Pórtate bien, ¿eh? Lo haré. Y tú cuídala. Vale mucho la pena. Por favor. Volve a fugir. A la cárcel. Per gravar. Cárcel. Más allá, ¿qué es? ¿Was le ven? Per카ol. ¡Sóler! Llamé. No ocor Directo. ¡Feliz Navidad! ¡Guau! Supongo que sí es un superhéroe. Impresionante. Increíble. ¿Ya vieron? ¡Mira eso! ¡Guau! ¡Guau! Papá, Rodan, Casey, Amy. Perfecto. Sí, vamos a acercarnos un poco más. Todos digan, gracias, Elfo. ¡Gracias, Elfo! ¡Gracias, Elfo! ¡Roy! Troll the ancient yu-tide carol. ¡Fa la 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 la! La 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 la. ¡See the blazing yule before us! ¡Fa la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Strike at the harp and join the chorus! ¡Fa la 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 la! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O Holy Night The stars are brightly shining It is the night of the dear Savior's birth Long lay the world in sin and error pining Till He appeared and the soul felt its worth A thrill of hope The weary world rejoices For yonder breaks a new and glorious moon Fall on your knees And hear the angels sing Oh, night divine The night when Christ was born Oh, night Oh, holy night Oh, night divine Oh, holy night Oh, night divine The night when Christ was born Oh, night divine Oh, night divine Oh, night divine One more holy night The stars are brightly shining It is the night of the dear Savior's birth Long lay the world in sin and error pining Till He appeared and the soul felt its worth The thrill of hope The thrill of hope The weary world rejoices For yonder breaks a new and glorious moon Fall on your knees And hear the angels sing Oh, night divine The night when Christ was born Oh, night Oh, holy night Oh, night divine Oh, night divine Oh, holy night Oh, night divine The night when Christ was born Oh, holy night 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 The night when Christ was born Oh night, oh holy night Oh night divine Oh holy night, oh night divine The night when Christ was born The night when Christ was born The night when Christ was born